Te daré tres ejercicios para tu zona lumbar, para prevenir lesiones, mejorar tu postura y cargar pesos más pesados. Empezaremos con el primer ejercicio. Este ejercicio es el más fácil ya que no necesitas de ningún implemento para realizarlo. Haremos el superman. Segundo ejercicio, hiperextensión lumbar. En este ejercicio colocaremos los tobillos y la cadera en el cojín, bajando un ángulo de 90 grados. Tercer ejercicio, peso muerto medio. En este ejercicio lo realizaremos de las rodillas hacia arriba, manteniendo la espalda siempre curveada. Te recomiendo que realices estos ejercicios al terminal cualquiera de tus rutinas, ya que te ayudará a reforzar tu zona lumbar. Mi nombre es Renata González, sígueme en DNA.